En su montado matungo fue equilibrando su facha por las calles de Loreto de antigüedad transitada en el vaivén del andar va fumando sus recuerdos adelante el arenal, atrás sus perdidos sueños con la maleta cargada mientras se sube la luna, desmonta con el hastío de una chicharra nocturna guarda dos viejos aperos, cambia el freno por cabresto lleva de tiro el caballo de la laguna al potrero le brota un silbido a dúo de melodía candil asegura la tranquera cuelga del poste un candil que descubre el estanteo de roja tierra y pajal sopla el tizón y resopla calentando un caray mira el sombrero de paja que mañana se pondrá cuando carpa algunos líneos del reseco mandiocal recorre con su mirada los cuadros de esposa e hijos de esos cachorros ingratos que costaron sacrificio pensar que la tosca mesa lo vio padre de familia también lo vio agigantarse su soledad día a día duerme el viejo se desprende de la angustia por instante porque aún le queda el sueño para tirar lo que falte